PASOS QUE SIGUE UNA MUJER ALFA PARA EXCITAR A SU PAREJA SIN TOCARLA Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Tenemos para ti la forma ideal mediante la cual una mujer alfa logra excitar con rapidez al hombre de su vida y lo mejor, sin ni siquiera tocarlo. Toma nota y sigue estos pasos, ¿Cómo excitar a un hombre sin tocarlo? Foto, UNSP LASH La apariencia física es indispensable para un hombre, lo que ven es determinante y pueden excitarlo sobremanera, por el contrario, incitarlo a mirar para otro lado. Debes cuidar tu aspecto, la seducción es un arte, no lo eches a suerte. Elige una prenda sexy que acentúe tu belleza, puede ser un vestido donde muestres tus brazos y piernas o alguna otra prenda ajustada que deje mucho a su imaginación. Lee también, la mejor amiga de la princesa Diana también la traiciono susurre y largo, no te acerques del todo a su oído pero si lo suficiente para que escuche aquello que, irremediablemente, lo excita. Con solo tres palabras bien pensadas y un tono de voz adecuado, tu hombre sentirá que un torrente de emociones y energía sexual, le recorre todo su cuerpo. Lee también, quédate soltera hasta que tengas una relación como esta, según tu signo zodiacal míralo fijamente y hazle saber tus intenciones. Cocktail con tus ojos recorre todo su cuerpo y combina este truco de seducción con la expresión del resto de tu rostro. Tendrás encantado y excitado en cuestión de segundos, los hombres aman las miradas traviesas, mensajes hot, sal de la rutina y sorpréndelo con un mensaje o llamada que lo estremezca, inmediatamente, su mente y un par de partes más, se exaltarán. Adicional al mensaje escrito o de voz puedes enviarle algunas fotografías insinuantes, desata su deseo de forma sencilla y efectiva, muéstrale un poco de piel, lo quieres ver agitado, excitado y sediento de ti, déjale ver un poco de piel, hazlo ver como algo casual e inesperado pero asegúrate de que sea sugerente. No es tan complicado llamar la atención de un hombre y despertar su deseo sexual sin tocarlo. A tu chico le encantará ver tu ombligo, estómago o vientre, de igual forma, lo enloquecerá poder espiar tu espalda baja o alguno de tus tatuajes, en caso de que tengas. No dejará de pensar en lo que vio y difícilmente te sacará de su mente. Usa el lenguaje corporal, acaricia tu cabello, muérdete el labio, sonríe delicadamente, recorre algunas partes de tu cuerpo mientras lo miras, acércate cuando le estés hablando, cruza tus piernas, en pocas palabras, saca ventaja de las situaciones y procura brindarle muchos motivos para que sus pensamientos conecten con su cuerpo y se excite con tan solo mirarte. En cuanto tu chico intuya que estás excitada, esa simple razón lo excitará ipso facto. Hacérselo saber no es motivo de preocupación, hay dos opciones, o se lo dices explícitamente o se lo insinúas, él lo podrá notar sin mucho esfuerzo. Sexualidad mujer alfa ¿Cómo excitar a un hombre sin tocarlo? Técnica para excitarlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!